Buenas noches desde OndaFútbol, donde nos acercamos a lo que dio de sí la tercera fecha del Grupo D de la Copa Libertadores. Una jornada que vino marcada por la igualdad, ya que los dos partidos fueron X. En el primero de ellos Santa Fe 0, River Plate 0 y en el segundo Junior 1, gol de Berja, Fluminense 1, gol de Hockey. Es decir, tras estos dos resultados, la clasificación queda con Fluminense y River Plate 5 puntos, Junior y Santa Fe 2 puntitos. Ahora bien, la siguiente jornada vendrá marcada por los enfrentamientos cruzados que deberán obtener tanto Junior como Santa Fe con los dos equipos de arriba. Los encuentros serán el jueves 13 de mayo, Fluminense, Santa Fe, Junior, River a las 2 de la madrugada. ¿Serán capaces los dos equipos de abajo de ganar a los de arriba y apretar la clasificación para estar en la siguiente ronda? Lo veremos en OndaFútbol.